En este momento nos vamos a enlazar con mi compañero Atalo Mata, que sigue de cerca los movimientos y previos a la movilización que se espera para esta tarde. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Excelente lunes para todos y esperemos que para los capitalinos también sea bueno, porque en las calles va a estar complicado, déjame decirte, hoy que se cumplen ocho años de aquella desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, Guerrero. Aquí el asunto es que se han venido manifestando y lo hemos visto, por ejemplo, desde el viernes, cuando fueron ahí al campo militar uno y se manifestaron de manera violenta. Esperemos que hoy no sea de la misma forma. Por lo pronto, pues hoy se sabe que va a haber una marcha importante debido a que se cumplen ocho años. Y aquí estoy, le pido a Cuauhtémoc Lira, aquí estoy en el Monumento a la Revolución. De hecho, la manifestación, déjame decirte, la ruta, Paco, se llevará a cabo desde el Ángel de la Independencia, pues todo Reforma, Avenida Juárez y ya estarán llegando por algunas calles al Zócalo Capitalino, hasta Palacio Nacional, esa es la intención. Pero estamos aquí en el Monumento a la Revolución relativamente a unos pasos de Paseo de la Reforma, porque pues ya hay, así como en todo Reforma, hay algunas esculturas, algunos monumentos que están protegidos con estas vallas azules, pues ya también aquí el Monumento a la Revolución es uno de los emblemáticos monumentos que está ya protegido. De hecho, vemos a algunos comercios, negocios, restaurantes que sabemos aquí en Plaza de la República, que generalmente abren, pero ya platicamos con algunos gerentes, algunos meseros que abrieron los negocios y nos dicen que están preparados para que en cualquier momento, si llegaran a manifestarse, a entrar la manifestación de este lado y las protestas, pues cerrarían de inmediato. Y hemos visto también estacionados algunos camiones, unos autobuses que sabemos que desde el sábado llegaron algunos vehículos procedentes de Guerrero y que dejaron a algunos manifestantes, estacionaron aquí en esta zona justamente para descender y colocarse en algún lugar para prepararse este lunes, que sabemos los padres de los normalistas conocidos como los 43 de Ayotzinapa, pues van a tomar las calles hoy de la Ciudad de México en este lunes en reclamo de justicia. Esperemos, repito, que todo sea tranquilo a partir de las 4 de la tarde, pero hay un horario especial que será desde la 1 a las 13 horas, desde la 1 de la tarde, cuando ya los manifestantes, los inconformes lleguen, se empiecen a reunir ahí en el Ángel de la Independencia para colocar algunas mantas, para prepararse con sus pancartas, con sus consignas y arrancar a las 4 de la tarde rumbo al Zócalo Capitalino y que finalmente, pues esperemos, se desarrolle en calma. Mientras tanto, ya también la Secretaría de Seguridad Ciudadana se prepara con algunos elementos para obviamente estar custodiando esta manifestación y veíamos hace rato en la mañana la formación de algunos policías que lo hacen cotidianamente, pero hoy, sobre todo, que se llevará a cabo, se desarrollará esta manifestación. Aquí, por ejemplo, podemos ver a estos policías que ya se están preparando, pero finalmente, pues esto es cotidiano, esta formación, estos ejercicios que hacen por la mañana, lo hacen todos los días, pero hemos visto ya algunos policías que en los alrededores de Paseo de la Reforma se están alistando para custodiar esta manifestación que correrá desde el Ángel de la Independencia por Reforma y hasta el Zócalo de la Ciudad de México, Paco. Muy bien, Miquel Atalo, pues vamos a estar muy pendientes y ojalá que prive la cordura y, por supuesto, el sentimiento de solidaridad de todos los capitalinos con lo que sufrieron. Perder de esa forma a 43 jóvenes es verdaderamente una tragedia, pero también tiene que haber respeto y también mucha, mucha prudencia. Y le hemos preguntado aquí también a algunas personas que van a trabajar o algo y pues también dicen que de parte de sus trabajos, por ejemplo, en sus empleos, en sus empresas, les han dicho que los van a dejar salir temprano precisamente porque se prevé que en esta zona pues va a realizarse un caos que seguramente, así como el viernes, esperemos que no tan violento, pero que las manifestaciones obviamente van a obligar a cerrar algunas vialidades aquí. Muy bien, te mando un fuerte abrazo, que viva Atalo, buenos días. Hasta luego, Paco, muy buenos días. Buenos días.